Este nuevo sistema lo que implica básicamente es que va a haber nuevas pautas para acreditar y evaluar a los docentes investigadores de las universidades nacionales. Se siguen manteniendo categorías, desde la categoría 1 a la categoría 5. De allí en adelante, cada vez los requisitos para poder acceder a categorías superiores son más restrictivos hasta llegar a la categoría 1, que sería la máxima categoría para la cual se requiere ser doctor por ser título de posgrado. Pero además para la categoría 1 se está solicitando que además del mérito académico particular de la persona haya tenido una influencia institucional en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Este sistema ha sido muy cuestionado, hay varias oposiciones, muchas opiniones en contra. Hay gente que se opone al nuevo sistema y hay gente que lo está apoyando. En la presentación que hubo en Córdoba, hubo palabras de cuestionamiento hacia el nuevo sistema que no entienden cómo esto viene a mejorar la ciencia y la técnica hacia un sistema que a priori parece que fuera un poco más restrictivo que el anterior. ¿Ya está vigente este sistema? Sí, el sistema ya está vigente. La doctora Silvia Maza a nivel nacional encabeza este sistema. La Comisión Nacional de Acreditación ya está funcionando y ahora comienzan a conformarse las demás comisiones. Es decir, el sistema ya está funcionando. Lo que no significa es que vaya a haber una convocatoria, por lo menos por el presente año 2019, una convocatoria a acreditación o a categorización de los docentes investigadores. La Comisión Nacional de Acreditación ya está funcionando. La Comisión Nacional de Acgebra